Bueno, pues aquí estamos a la entrada del corredor Grape Mule Aquí estoy con Anselmo, mirad para ahí Mira qué bonito es Es el corredor más bonito de la Polinosa Tal vez Puede ser, sí Como la cerveza El más esbelto Posiblemente La mejor cerveza del mundo Pues igual, posiblemente el mejor corredor de la Polinosa Así que vamos a gozar A gozar, mi hermano Exceptuando de aquí el Everest, pero como no se forma nunca, pues nada Un corredor le vayas a dar Y sin piolés, no te quieres quedar Unos umbilicales te has de fabricar A ver chicos, siempre que podáis, cuando se sube un corredor, intentar no abusar de punteras Porque si no se nos cansarán mucho los gemelos De vez en cuando iremos alternando y vamos apoyando la empeine Y esto nos va a relajar mucho la progresión Al menos hasta que haya 70 grados, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, qué bonito es, tío El corredor este Ya teníamos una actividad invernal pendiente, tú y yo, ¿eh? Nos queda, nos queda Pero es lo bonito de dejar las cosas pendientes, ¿no? Que así tenemos excusa para volver a quedar Pero ahora vamos a vivir el momento Y vamos a disfrutar del corredor Graeme Mule Graeme Mule, Mule O como se diga Mule Graeme y Wule Graeme Mule Qué bueno, tío Viva 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 ях Viva Viva Seis Viva Vivo En Venga, Andrés, bueno. Un resaltito. Muy bueno, tío. Al fin, os juro. No, 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 no. Hostia, tío, este se pone duro. Se pone muy duro el tema. Andrés, aquí hay que afinar el nivel técnico. Qué buena pala, tío. Está, de momento, en unas condiciones espectaculares, eh, Grimwell. Mira qué bonito, cómo baja para allá abajo, qué chulada. Vamos a sacar la cuerda porque para eso la trajimos. Sí, porque, joder, tenemos aquí un resaltín, que aunque esté tapado de nieve, joder, mejor asegurarlo. Ahí a la izquierda. No sirviendo que haya un tropiecin, y si hay un tropiecin aquí, mira dónde paras. Esto sí es un regalo de reyes. ¡Viva Maraña! Y el puta Man Podre. ¡Vaya guapo, tío! ¡Vaya guapo, tío! Muy recomiendo. Qué contento baja el personal. ¿Sabes la película esa del Joker? Pues igual, se me ha quedado así la cara ya. ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Voy a parar. Voy a parar que me duele el estómago, tío. En 0,2 segundos ¿cómo me puede doler tanto el estómago? ¡Por favor!